Yo no hablaría solo de un momento clave para los informativos televisivos o para la información en televisión respecto a la credibilidad con lo que ha ocurrido este mes y medio con el COVID. Yo creo que es un momento clave para el periodismo. Los medios, los periodistas, hemos tenido un papel fundamental. Y hemos tenido un papel fundamental porque se ha visto la diferencia de lo que suponemos nosotros frente a las redes. De lo importante que es nuestro trabajo en este mundo de la infodemia en el que lo que hay es un exceso de información tan brutal que produce un ruido terrible que sucede en los whatsapp de los compañeros de trabajo, del whatsapp de la familia, del AMPA del cole del niño, en lo que te llega por Twitter, por Facebook, por todas esas redes sociales. El lector, el espectador, el oyente está también aprendiendo y está entendiendo que hay determinadas cosas que no tiene que creer de entrada, que tiene que verificar, que tiene que aprender también a verificar, que tiene que educarse en este mundo de infodemia. Y en ese sentido es muy importante que nosotros mantengamos el prestigio, que los medios seamos prestigiosos, que no fallemos, que no nos equivoquemos, que demos información veraz, que seamos útiles. Que es un concepto que en la sexta utilizamos mucho internamente cuando hablamos, que es el concepto de utilidad. Que es un concepto que además no tiene que estar totalmente desprovisto de ego. No es un tema de que nosotros tengamos que guiar a ninguna sociedad hacia nada, ni que tengamos que educar a la sociedad, ni que tengamos que explicarles qué es lo correcto y qué es lo que está bien. Al final hay un fenómeno que es el fenómeno de la tele en abierto, que es el fenómeno del directo, que es el fenómeno de la información que nos conecta de una forma brutal. A veces tenemos cierta tendencia en la televisión a pensar, a hablar mucho de Netflix, a hablar mucho de las redes sociales, pero luego llega la inmensa realidad, la tozuda realidad, la aplastante realidad de que cuando suceden cosas que nos atañen a todos, que nos tocan a todos, la herramienta de la información en televisión sigue siendo absolutamente vital. Dentro de ese concepto hay situaciones o hay programas en abierto fundamentales para entretenerse y que hacen que la gente se sienta unida, como puede ser un hormiguero o como puede ser un programa de Mediaset, pero sobre todo lo que hay es una conexión con la información. Y en la conexión con la información hay una cadena que ahora mismo es líder. Y en ese sentido no hay duda de que la Sexta, desde hace 6 o 7 años, tiene un liderazgo informativo, que además agrupa gente de todo tipo y agrupa audiencias masivas. O sea, a lo largo de un día a la Sexta pueden haber conectado, o con la Sexta pueden haber conectado, 16 o 17 millones de españoles distintos. El tema más importante o lo más relevante de lo que ha supuesto para las escaletas de los informativos y programas sobre el coronavirus es reventar completamente el concepto de secciones. Ya hemos dejado de tener política internacional, sociedad... Básicamente nos hemos centrado en cuatro temas, cuatro grandes temas. Primer gran tema, el virus, todo lo que trae el virus, lo que es la parte sanitaria, médica... Un segundo tema fundamental, que es la economía. Una tercera sección, por así decir, o un tercer asunto, que es el mayor experimento sociológico de la historia de la humanidad, que es el confinamiento. Y además también una segunda parte en este confinamiento, que es una mirada súper curiosa, un especial interés por la información internacional. O sea, de repente hemos visto como en las curvas de audiencia el interés de los españoles, porque es lo que estaba pasando en otros países, crecía muchísimo. Y una cuarta parte, seguramente la menos interesante, la que más dura ha sido y la que más desagradable ha sido, que ha sido la parte política, la batalla política, la guerra política, las acusaciones, los insultos, el Congreso... Hay otra parte fundamental en la que ha habido un cambio que yo creo que jamás hubiéramos imaginado, o que hubiéramos planteado, que hubiéramos tardado años en poder implementar un cambio como el que hemos hecho, una parte técnica, ¿no? O sea, de repente, forzados por la situación, nos hemos visto obligados a poner en marcha todo un sistema de videollamadas, todo un sistema de grabaciones, de entrevistas a través de conferencias por Skype, o por Zoom, o por cualquier tipo de tecnología de este tipo. Nos hemos visto obligados a lo que antes eran grabaciones en la calle, con totales en la calle o con recursos de la calle, pues a utilizar nuestras propias instalaciones, además de estar en un monocultivo temático, ¿no? Como el que comentábamos antes, pues todos los procesos de grabación, de edición, de explicación de vídeo y de cómo organizar la escaleta del informativo, pues se han reventado, han explotado, ha habido un cambio absoluto y hemos tenido que adaptarnos, que el teletrabajo siempre es bastante más complicado en la televisión que en la radio o en la prensa, pero aún así poco a poco estamos consiguiendo que la gente desde casa con sus ADSLs y con UPNs lleguen incluso a montar piezas, conectándose en remoto con ordenadores, con newscater, con equipos de montaje de AVI desde aquí, incluso que el departamento de grafismo esté haciendo producciones y grafismos desde los salones de su casa y con zapatillas y con los niños colgados al cuello, que tiene bastante mérito, ¿no? Para entender un poco las medidas que estamos tomando aquí en la relación de la sexta, en el tema de la seguridad, tengo aquí unos datos que se ha mostrado el otro día, que yo creo que nos pueden gustar un poquito para que os hagáis una idea, así un poco en cifras rondas, el 35% de la relación está acudiendo a trabajar, el 35%, un 20% viene solo el día de emisión del programa, me refiero a la gente de fin de semana, objetivo viene solo un día, sexta noche viene solo un día y el fin de semana viene dos días y el 45% restante de la plantilla está en teletrabajo. Lo más importante es que con ese 35% de gente que viene a trabajar aquí, empezamos a hacer una cosa ya en la relación que es dividir la relación en zonas y turnos. Entonces, yo creo que podría intentar, ahora estamos justo en un cambio de turno, con lo cual se ve la relación vacía, y podría contaros las medidas de seguridad que se hacen en marcha, dividimos la relación en distintas zonas, aquí podéis ver un plano, estas son tres zonas principales, esta es la zona de informativos, esta es la zona de, no perdón, esta es la zona de grafismo en esta columna, esta es una zona de ruido vivo, esta es una zona de mago de tarde, esta es una zona de informativos, entonces se dividió la relación en cinco zonas distintas, también esta es la zona de sexta noche, una zona de guiar la pardo, y cada una de esas zonas se partió en turno, con lo cual podemos decir que hemos creado como 12 o 13 mini redacciones, de tal forma que si en algún momento hubiera algún contagio, hubiera algún positivo, solo afectaría a la gente que está dentro de esa zona. ¡Gracias!